Hoy 20 de julio a las 9 y 5 horas el Hospital Santa Rosa de Chajarí hizo público el último reporte epidemiológico. El mismo indica que en nuestra ciudad tenemos 151 casos descartados de coronavirus, 23 positivos de los cuales 5 ya han recibido el alta y al momento quedan 11 en estudio. Hasta aquí llegamos con este especial COVID-19 de hoy. Gracias por ver el video.